Estamos aquí con Kayla Romero en una entrevista de Estrellas del Futuro. ¿Qué más se desintecta con cloro? ¿No va a ser el cloro en la oreja? No, el furo de ese. Se pone cloro en el... Furo de ese y más me lo mete. ¿Te pareces a William Levy? Pero eres... William Levy gay. ¿Te pareces a Triple H? Quemado. ¿Y tú? La tronchatora de Matilde. En morrilla. ¿Qué? Era un gran perro. No hay nada que decir. No tengo alcohol. Me he atrapado a la basura en la pelota. ¡Ay! ¡Ay! Y vamos a ver. No tengo alcohol. No tengo alcohol. ¡Muy bien! ¡Ay! 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 ¡Ay!